Perdón la hora, eh. Uy, sí, mirá la hora, justo. ¿Qué hora es? La una, en punto. Muy bien, tenemos el dónde estamos, aunque estemos medio pasaditos ya de la hora. ¿Por qué no? De los full-land, dale, a ver dónde estamos, mientras va llegando el equipo de Guido Martínez. Me agité, para con él, me costó. La beba. Estaba en La Paz contando el partido yo. El pique que me eché. Bueno, ¿dónde estamos? Esto no es La Paz. Es de noche, mirá. Es de noche. Te lo saco por la hora, a ver. Ah, no, no es la hora, no es la hora. Parece Estados Unidos. Sí, parece Estados Unidos, para mí. ¿Concidís, Favra? No sé, por el cartel. ¿Sabés que acertamos? ¿Sabés que se ve los full-land que acertamos? Muy bien, muy bien. ¿Dónde es dónde? Dijelo, es muy grande Estados Unidos. Y esta es la ruta. ¿Route 66? Sí, claro. Mirá la sensación de qué es el Pacífico. ¿Por qué? Por cómo está la cámara, yo creo que del otro lado hay agua. El Pacífico es de día, dice Guido. ¿Ya es de día? ¿Ya es de día, el Pacífico? Por la altura de los edificios, adhiero que es un lugar costero. Es la Turnpike. ¿Es el sur de Estados Unidos? ¿Tanta Mónica? ¿Es la A1A? ¿Sos? Dice Vero, burlando. ¿Tanta Mónica? ¿Tanta Mónica? Ah, no. Hola, Guidín. ¿Sabés dónde estamos? Sí, Artear, Lima 161. Pueden mandar... No, como me dijiste que no era el Pacífico. No, pero yo digo... Ah, Las Vegas, claro. Muy bien, Fabra, muchas luces. ¿Pero qué parte de Las Vegas es esa, la verdad? La única parte oscura de Las Vegas. A pasitos de Las Vegas. El lugar más feo de Las Vegas, Vero, pusiste. Ah, no lo puedo creer. No lo puedo creer. Ahí alquila el triple D, Luis. Claro. Bueno, yo de ahí no. Que nunca duerme, hermosa ciudad. En Los Ángeles la no es la noche, ¿no? Ya es de noche, es cierto. Yo creía que... No conozco Las Vegas. Ah, tenés que ir, Guti, te va a encantar. ¿Vos creés? Sí, te va a encantar. Yo pensé que no me iba a gustar, porque a mí no me gusta el juego. No me gusta el casino y pensé que dije a Las Vegas. ¿Te enojabas con el grupié? Me encantó Las Vegas. ¿Sí? No, jugué poco, imagínate. Yo creo que es una experiencia para... Sí, sí. Aparte vas al Cañón del Colorado. Hay muchísimo. El gran Cañón del Colorado. ¿Te puedo contar? No, no. No, no, no. No, pero es viejo. Bueno, pero no, por eso... Yo no lo conozco. ¿Vos lo conocés, Guido? No, pero lo intuyo. Entre Cañón, Colorado, no sé si tú estás aquí. No, ¿qué es eso? No, pero yo no lo sé. No, no me lo acuerdo. Era cuando tenías 14, 15. Se juega primaria. Y después es que se borra. ¿Vos no se lo acuerdan? A ver, pará, pará. No, no se... Buti, que es el rey del enfermismo. No, de ninguna manera. No, no, pero ¿hasta la mitad? Hasta la mitad. Era como un primer acto. Era con actos. Era como... ¿Cómo se llama la obra? Era el humor de cuarto grado. El de Jaimito. Está bien. No sé, yo estaba estudiando en cuarto grado. Colucraba un pelirrojo. Claro. Hola, Negrito. Hola, Beba. ¿Cómo están? Qué elegantes que están todos, ¿eh? Bienvenidos. Yo también. ¿Le dejaste los papeles a Gutiérrez? Sí, se dejé todo. Y acá te había dado el reflejo y parecía que estabas colorada. Colorada. ¿Te cortaste, Beba? Sí. Es que la pelu... Siempre cortó. Nunca en corto. Nunca en corto. Reflejos ahí también. Sí, muy bien. Esa quito que trajo el señor Franco Mercuriali, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Mirá el detalle del botón. ¿Por qué el...? No, pará. ¿Cómo le vas a decir botón a Franco? No, no. El detalle de los botones. Que lo acompañan, ¿no? Ahí en el... ¿Perdón? Ah, te referías a nosotros, negro. Un ping. ¿Pero por qué se se encargó eso? Es un ping. ¿Qué significa? ¿Por qué te pusiste ese ping? Me imagino que está todo pensado. Es el romboide, ¿no? Sí. Es parte de... Un rombo, negro. Parte de Redespiertos. Es el romboide. Es el ojo. Es un homenaje. Está todo vendido también ese cuerpito ya, ¿no? Está muy bien. No, no está vendido. Mirá cómo se hace el... Mirá cómo abrió el juego. Tienen sus años. Paute aquí. Está disponible, ¿no? Un día vamos a ir con el cartel de disponible. Bueno. No es de aquí, no es de aquí, aparte. ¿Qué te han dicho del haber pronunciado, o mejor dicho, hecho la mímica con tu boca de la palabra recuerdo? No, vos decís el público por Instagram. No, tal vez tu familia, qué sé yo. Mica tal vez te dijo, che, dale. No, Mica le dice que... No, me mandaron algunos mensajes por Instagram. Me pide más. La gente de Juan me pide más. O sea, que des más. Sí, exactamente. Que aportes un poco más. Sí, sí. Muchos adhirieron al tema del barbijo. Sí, nada, pero tampoco se trata de amordazarlo a Franco en vivo. No, no, hay que aprender a... A controlar la emoción. ...pulsos, claro, Buti, claro. ¿Y de hijitos te dijeron algo? Que sí, que lo habían adivinado, que incluso lo habían puesto en el bar y que no apareció. ¿Sí, apareció? Sí, el bar apareció. Ah, el bar apareció. Había aparecido súper hijitos. Pero no, otro pulso que había puesto todo, las aventuras de súper hijitos. Hay una gran manera de controlar a la emoción que aplica para todo, que es la manera en la que respirás en determinados contextos. Por ejemplo, cuando todos estamos alterados, ¿cómo respiramos? Mal. Agitados, agitados, agitados. Agitados, agitados, agitados. Agitados, agitados, agitados. Claro. De pecho. Claro, la manera, por ejemplo, de contrarrestar a un estado de emoción violenta en el que respiramos entrecortados y sentimos que nos falta el aire es respirando de manera contraria, que es... Me han recomendado hacer mindfulness. Ahí está. ¿Qué cosa? Me recomendaron hacer mindfulness. Ah, a mí también, me lo recomendaron. Es muy bueno, ¿eh? ¿Lo hiciste? Sí, sí, sí. ¿Lo hiciste? Sí, me lo pasó mi... Los resultados, ¿cuándo los vemos, negro? No, porque en realidad no es algo que vos haces y tenés un resultado. Es un proceso al que vos te sumás y empezás a notar cambios en distintos aspectos de vida. Es un estilo. Rabi y Jambé va muy bien. Ahora, a mí me interesan los resultados. Franco, inmediato, ¿no? Existí. Existí. Franco. El problema es eso, es la mentalidad respetadista. La vida es hoy. Nosotros somos ansiosos. Un consejo acá del equipo de Redespiertos, ahora que vamos a jugar al Dígalo con dibujo, que de última te tomes un minuto para respirar, ¿no? La respiración tiene que ser así. Escripción profunda. ¿Cuatro? No entiendo, acá abajo. Ojo, va a estar corriendo ese minuto. No es por la nariz. Puedes tener medio minuto para dibujar. En realidad, cerrá la boca, si querés. Tengo una que hice alguna vez. Por la nariz está así, con la boca cerrada. Cerralo eso. Traba un poquitito acá, a la altura de la tráquea, y vos tenés que lograr que lo que se escuche interiormente y para afuera sea el sonido del mar. Yo creo que el equipo contrario me está cacheteando y vos te estás sumando. No, no, yo te lo hago por más chequeo. Pero hoy, bueno, vamos a hablar, porque hoy es hoy. Ayer fue ayer. Estaba medio... Sí, hoy es hoy. Es hoy. Ayer fue hoy, ayer. Con set de revancha. Mañana. Eso es lo bueno que te da la posibilidad de la revancha. Es cierto. Bueno, que prepárense porque hoy voy a dibujar de forma... Send. Eximia. Encima de la revancha te toca con el diálogo con dibujos. Sí, que es bueno. Porque tu equipo es muy bueno, pero reconozcamos que tus dibujos son raros. Hola, Franco, te pidieron que des más... Franco, pintura rupestre. Te pedimos, no caigas en esto de comer el Food Mindfulness. 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 Food Mindfulness. Así es. Es como... Es la versión alemana. Lidwood Mac, Food Mindfulness. No caigas. Es la versión germana, sí. Dicho todo esto, señor Damián, a quien no he visto... No, ni hemos escuchado. No, yo tampoco. Está, está. Damián siempre está. Siempre está. Me gusta porque vamos encontrando cartelito de naranja de a poco. ¿De qué hay categoría? ¿Soy de qué se trata? Ah, lo que toca, toca. Ah, bueno, como hicimos la vez pasada. Es un tutti frutti. Puede haber canción. Refranes, dibujos, cine, teatro, libros. Sí, va. No, las adivinamos ahí. ¿Qué no digas ahí? Ahí viene. Sí, perfecto. Dile lo que toca, toca. Se puede dibujar. Sí, claro. Sí, sí, sí. Hicimos el señal del libro, el teatro. No importa, no nos cuentes de a mí. Muy bien. Se pueden dibujar. Hay cuatro categorías. Hay cuatro categorías que no vamos a querer saber. No. Bueno, ¿tenemos nosotros claros nuestros códigos? No. No, si no sabemos bien las categorías, nadie va a tener cádigo. Código que hicimos la semana pasada con el libro de película. Ah, se me acuerdan los de la semana pasada. Ah, yo me acuerdo. Código del libro, código de... Código de barra, televisión. ¿Televisión? Así, no me la confundan con un lavarropas. ¿Televisión de la serie, no? Sí, o programa de televisión presenta. Serie, telenovela. Perfecto. Ah, ya. ¿Cómo que pasa ahí, chicos? No, lo mismo están haciendo ustedes. Sí, todos lo hacemos público. Y nosotros también, ¿qué nos fuimos? Ahí está el anexculptivo. Está hablando para adentro. ¿Por qué? Para ser... Es ventrilo, cuá. Está estudiando... Son distintos capítulos. Chas Buman. Muy bien. Dicho todo esto, ayer empezaron ellos, hoy empezamos nosotros. Hoy empezamos nosotros. Dale. Kimba. La beba. Porque soy muy ansiosa. Muy bien. Te lo quiere sacar de encima, pero después tiene que volver. Sí, 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 sí. Claro, beba. Una pregunta, ¿el viernes hay fiesta o se terminó? No, no se sabe, no sé. Bueno, nadie me dijo nada. Creo que le informan mañana, ¿no? Los miércoles generalmente no se enteran. No, igual sí, está la promo. No, porque siempre hacemos un resumen de la fiesta, pero como esta semana lo hicimos, dijimos... Yo vi la promo. No, no, pará. Se hizo un resumen con lo mejor de la fiesta. Ajá. Y no hay. Y no hay. ¿Qué? Bueno, es cierto que hay promo. Que siempre hacemos un resumen con lo mejor de la fiesta, pero este viernes no tuvimos ninguna parte favorita. Está Laura, ¿no? La promo, Laura Fidel. Está Laura, sí. Ah, bien. Está Laura Fidel. Y aparte que nos divertimos, no... No dijeron nada que ganamos nosotros en la fiesta. Sí, sí, después entrevistamos a Lau y nos quejamos con ella. Beba está... Ah, ¿a la entrevistaron? Beba. Está emitiendo sonidos. La beba quiere... ¿No está aclarado qué situación es? Sí, pero no sé qué es lo segundo. ¿Es pregunta? Es como el restaurante. Digá, si podés cambiar la papa frita por el puré. ¿Qué son los gnosis? Venme un agua sin gas, por favor, Beba. Gracias. ¿Qué son los gnosis? Yo te la preguntaste, ¿no? Es el antipasto. Es una gran anécdota. Ya la vuelvo a la... Ya me la acuerdo y me la acuerdo completa. ¿Cómo está la bicicleta? Ah, no, claro que no tengo que decir palabras y eso. No. Ok. Bien, bien, ya está en el hospital de las bicicletas, que es la bicicletería. ¿Te vendió ya? ¿Rompiste algo extra? No sé, preferí dejarla y volver... No fui a la tarde, después de mañana. Parte médico que era... Va a ser. Mañana te interesa si se vendió, ¿no? ¿Empiezo o no empiezo? ¿Voy? Sí, cuando Damián lo diga. Por favor. A ver... Qué disperso que están hoy en el grupo, ¿eh? Película. Muy bien, película. ¿Dónde miramos? Es un barco. ¿Trabaja Tom Hanks en la película? No, no, no. ¿Trabaja Leo DiCaprio? No. ¿Trabaja Tom Hanks en la película? No, no. ¿No puedes hablar? Sí, hablar sí, sí, no. Ah, sí, no. No me pongan... Es un barco, es un barco. Sí. Hay un capitán. ¿Cuál es la de la tormenta perfecta? La tormenta perfecta. ¿La tormenta perfecta? No. Una riegue. Una riegue. Es que dan dos riegue, chicos. ¿Trata de que hay alguien que toma el barco por piratas, no del asfalto, sino del mar? No, hay una tormenta, hay una marejada, hay una... Claro. ¿Sí o no, Beba? Sí, sí, sí. Bueno, pero claro es sí. Sí, claro es sí, claro es sí. Por favor, no se metan en nuestro juego. No está vendido por ninguna telefónica. Acá no se dice el cantidad de palabras, ¿no? No. Ok. ¿Puedo anular esto? Pero... No. ¿No sabemos por qué? No, ayer me vi la boca, me lo agarré. Es de Hollywood. Es de Hollywood. O es nacional. Bueno, es extranjera. ¿Nos querés dar alguna idea? ¿Barco está en el título? ¿No? ¿Barco? No. No. Ok, Barco no está en el título, pero puede ser crucero que esté en el título. No. No. ¿Vote? ¿Es una misión? ¿Hay una misión? Miren que hay bar. No voy a hacer nada. ¿El puntaje cómo es? Pará, Barco está... No, está ok. Un saludo a Barco. El pirata es un saludo. Yo voy a arriesgar. Capitán Phillips, dos. Dos arriesgues. La historia de... La historia de... Es que no, la vi. Buen comien. A ver, bueno, vamos... No, pero era la de Rihanna. Muy bueno el dibujo, Beba. Ah. ¡Mirá! ¡Qué difícil! Ah, cómo viniste. Ayer no tomamos hijitos, así que no tomamos Poseidón. Exactamente. No la tomamos con... No. No la tomamos con... Pará, vamos a aclarar esto. ¿Cómo es? Las aventuras de Poseidón. La aventura. La aventura de Poseidón. Yo he hecho un libro también, a ver. Como ayer no tomamos... Como ayer no tomamos... Las aventuras de Superijitos, aviando de Superijitos, no vamos a tomar Poseidón. Todo bueno. Así que borren los tweets que están escribiendo. No, las cosas como son. Adelante. Muy bien, gracias, Elion. Muy buen dibujo, Beba. Dejaste todo, Beba, hoy, eh. Dejaste todo, la primera vez. ¿Puede ser vos? ¿Pero qué quieren que haga? ¿Saben qué? El número 2, la verdad, Román. Tenías que hacer un... Poseidón te tendrías que haber hecho. El tridente. Pensar que una vez fuiste profesora mía de dibujo, Beba, qué bárbaro. El barco me salió hermoso, que te hiciera ver un barco. Te cruzaste. Sobre número 3. Mucha S. Claro, sí, la única manera era hacer a Poseidón, que no es fácil porque te lo podés confundir con Neptuno, además. No, y con... No creo que confundamos los abandos de Neptuno. Gran protagonizado por... Jason Momoa. Mira. ¿Qué, lo recordás? ¿Se llama Jason Momoa? No sé. ¿Cómo se llama Momoa, Javi? Jason Momoa. Sí. ¿Jason? Jason Momoa. Lo recordaste, eh. Porque yo le decía Jason Cocoa cuando miraba la pinta. Muy bien. Tenemos la posibilidad de sumar... Vamos, Elion. Muy bien. Y atentos en el bar en casa. Abajo, ¿eh? Muy flojo. Es una película. ¿Y lo viste? ¿Cómo lo viste? Y también un libro. Las dos cosas. ¿Es una película basada en un libro? Ah, ok. No. 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 Esperamos, esperamos. Dibuja tranquilo. Total, tenemos un minuto. ¿Eso es un libro? Perfecto. La palabra libro está en la... Perfecto. Está bien. Él es... Él es Mowill. Yo pensé lo mismo. Eh... ¿Hay una selva? Nos confundimos con el libro de la selva. Es el libro de la selva, por supuesto. Sí, muy bien. Muy bien. Ponga la emoción. No es esa. Pará. ¿Está dudando el señor? No, 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 claro. No, chicos, está anulado esto, ¿eh? No, no, me equivoqué. Ah, tenemos una riega. Me confundí. Me confundí. Me confundí a esta parte del juego, no sé a vos, Guido. Espera, 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 espera. Dale, que eran 30 segundos. 30 segundos, dale, Favra. Una riega. ¿Viste me vas a acordar cuando Elio dibujó otra película? ¿Te acordás? ¿Qué película tenía que dibujar? El libro está bien. Después te digo. Bueno. La sociedad lo puede estar... Algo, cualquier cosa, Javier. El libro... Quedan 10 segundos, chicos. Dibujaste eso. ¿El diario de Dan y Eva? No. Segundo a riegue. Quedan 8 segundos, chicos. Y quedan 5 segundos. 3 segundos quedan. Arriegen. ¿El libro de Tarzán? Tercer a riegue. Tiempo, chicos. El libro de Arriegue. Qué pena, ¿eh? Esfermatoso. A ver. Es un helado... Eso es... Ahí está a punto de... Sí, la vida. Esto es Homero haciendo... ¿El libro de la vida? Se nota que es... Ah, muy bien. ¿El libro de la vida? Es el comienzo de la mentira. Ah, sos genial. Parece un balero en el suelo. Pero no, es que tardé mucho. Luciano, es mi nuevo hito. ¿Cuál? Un corazón. Un corazón. No sé por qué se me... Había linkeado con el libro de la ciudad. Bueno, un punto. Un punto, nosotros cero. El negrito, ¿querés ir vos? Perfecto. Hace poco... No, cuando fue vida, no... Sí, ¿no? Ah, era esto. Sí, sí. De verdad. No se mueven como piensa la gente que juega en carreras. Y un muerto podrías haber hecho, Fabra. Sí, pero... Venir a hacer el libro de la muerte. No, no, no. Siempre fácil. Con el resultado opuesto. Era difícil. Vida, la verdad que no... No la vi. No, yo tampoco. No hubieses hecho una madre gestando. Con la pintura de mañana del lunes, ¿no? Ya sabemos todos cómo sería. Sí, sí, yo la vi, la vi. Bueno, empezó difícil, ¿eh? Sí, está bravo. Está muy bravo. Debe haber estado enojado, Dami. Es muy probable. ¿Qué sobre agarraste vos, Javi? El 3. Listo, no hay que agarrar más ni el 2 ni el 3. Porque ya saben que yo agarro el 2, vos agarrás el 3. Y pasan estas cosas. Voy a ir por un número... Así que es personal con ustedes. ...que caló para el final. Si yo agarro el 4 y me pasa lo mismo. Yo agarro el 11 y me pasa lo mismo. Entonces no es contra nosotros, Javi. No, no te la puedo creer, de verdad. Bueno, el negro agarra no sé cuál y le pasa lo mismo. ¿Cuál agarraste? Ah, viene difícil. La número 5 es terrible. Bueno, tal vez no lo es para... Y ahora se me confunden todas las reglas de todos los juegos. No, 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 no quisiera tener que anularte. ¿Qué dijiste recién? Que se le confunde la regla de todos los juegos. Está dentro de... Franco, no te va... Te vamos a tener que amonestar por hablar... Pará, te vamos a tener que amonestar, Franco, por hablar en la cancha. Te vamos a poner un bozal legal porque sos una... Barro es el pelota ahora, Franco, hoy. Es fácil, negro sí o no y listo. ¿Me dijiste Barro es el pelota? Claro. Vuelve los dos mellizos. Qué bravo. Guillermo. Guillermo. Era bravo, bravo, sí. Bueno, ¿cómo me confundí? Vamos, dale. Dale, negrito. Una canción. Una dona. Dale, seguí, no importa. ¿Hacemos que el huevo frito sea una canción también? ¿Es nacional? Buena pregunta. ¿Es nacional, negro? No es nacional. Pero es castellano o es latino. ¿Latina? Sí. ¿Eso es un hongo? ¿Está siendo el artista o qué? Luis Miguel. Luis Miguel. Luis Miguel. Dale, perfecto. Viene muy bien el negro poniendo. Muy bien. Están enamorados. Ro. Pará, aquí es con el... ¿Están enamorados? No, no, no. No era el nombre. Están enamorados. Vos decís que no, negro. Ah, están enamorados. Una riegue, primera riegue. Primera riegue. Está bien. Ro, man, ese. Ese, no, es el... Perdón. ¿Qué? Perdón, dijiste el segundo riegue. No, estoy hablando con el... ¿Qué? ¿Amor? ¿Qué? No sé. ¿Amor? No. Amor no está. No. Es una palabra... Bueno, es... A ver. Sí, pero es que no me acuerdo la... Tampoco. No sé de qué canción me estás hablando. Son todos boleros. ¿Qué querés que te diga? ¿Enamorados? Con todas de amor. Segundo riegue. Claro. Claro, una frase, el estribillo, una frasequita, dale. ¿Somos novios? Sí. Pero la gran siete. Ay, pero negro, dale voluntad. Un ramo de flores, que salgan a pasear. Un pereditio en corazón, estar acá, estar a punto de... No, es verdad, eso bien. Es verdad. Sí, pero... Pero que no, 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 no. No, es que no, no, no. ¿Ves que diferente estaba Luis Nero? Este es de amor. Este no es Luis Nero. Te juro que pensé que me llegaba. Manzanero. Este es Manzanero. Una pareja en un altar, hubiese sido novia, novio. Claro. Espe. Igual no. Hicimos Manzanero. Sí, sí. No, bueno, es que era más difícil dibujar Manzanero que... Igual lo que hizo él fue una mezcla. Sí, hay más que Manzanero, parece Ricky Maravilla. Elegí el sobre número 10, Dami. Muy bien, Negrito. Estuvo bastante bien. Muy bien, muy bien. Era bastante fácil, ¿por qué te quedaste con Dami? No, bueno, no me pareció tan fácil en primera instancia. Después empecé a tratar de resolver el problema, ¿no? Otro que se queja de la carta. ¿Lo vamos a interrumpir en el equipo como nos hace Franco o...? Yo no los interrumpí nunca. Jamás. Hoy prendió el alto parlante. Siempre antes. Siempre antes de que empiece el reloj. Solamente para advertirte que no... Me equivoco, ahora que te... Teníamos unas... Película. ¿Película? Sí. Bien. ¿Una comedia? No. ¿Drama? No. ¿Hollywood? Está muy bien. No tengo idea, ¿qué es, pero...? Es un monstruo. ¿Es de terror? Sí. ¿Es de Hollywood? Sí. ¿Es un zombi? No. ¿Es una momia? Es un... Es un hueso. Sí. Es un hueso... ¿Y él está...? ¿Lo dibujaste con huesos ahí, a él? Sí. ¿Todo huesos? Sí. ¿Un personaje todo de huesos? ¿Es un dibujito animado o no? No. ¿Una película de terror? No. ¿Es la de Stephen King? ¿Segundo arriesgue? No recuerdo. Confiamos en el bar. Ah, bueno. No, ya te rendiste. Qué grasos, huesos... No parecen atentos en casa. ¿Tiene que ver con un hechizo, con un conjuro de una gitana? No sé. ¡Tiempo! A ver el bar. Tiempo, chicos. ¿El bar? El coleccionista de huesos, ¿sabes? ¡Ay, qué malo que somos, Fabla! Estaba muy bien. No sé cómo... Esto es un coleccionista. Sí, es un policial. Ah, mirá, pará. No, pero pará, pará. Muy bien, Buti, de verdad. Tienes un coleccionista. Ese es el coleccionista. Ese es el coleccionista. Ahí está. ¿Tienes una cara en perfil? No, pero aparte de un coleccionista. Parece el personaje de los cuartos. ¡Eh! Te dije, prefieres, sí. Esa que está comenzando... Es un thriller, en realidad, es un policial. Sí, está comenzando a coleccionar. Claro, no era de terror. No es de terror. Yo pensaba en la del maleficio. ¡Ay, qué mal estamos hoy! ¿Cómo que la pude terminar esa película? ¿Es con Angelina Jolie y con este negro tan talentoso y hermoso? Sí, sí. Denzel Washington. Ahí sí. Estaba difícil. ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! ¡Qué difícil es! Está complicado hoy, ¿no? Es una hermosa y distinta competencia, ¿verdad? Pero no, estuviste muy bien, Buti. ¿Y, Vicky, pedís un vino también? O sea, tenés todo de terror, porque con Fabrachi estaba buscando un personaje de terror. No se me ocurrió. Además, es de primero a los... El tema es que la colección... Claro, sí, mejor empezar por los huesos. Sobre, número... Como para identificar la palabra huesos en el título. ¡Once! Pero igual es... Pero difícil, ahí en el momento. Es un título... Es un concepto. Tiene muchos años, claro. Entonces, no es algo que uno tiene así, como tan presente. ¿Cuánto estamos? ¿Dos a dos? Sí, dos a dos. Sí, pero está más cerca de, digamos... Pero hay que ganar. Hoy hay que ganar. Del sótano que de la terraza, digamos. Uy, hay que ganar. Igual estamos nosotros menos. Nosotros también estamos, pero lo quería confundir un poco. Vamos. Vamos a ver, veo. Película. Película. Es un caballo. Es un toro. ¿Es un toro? ¿Un búfalo o un diablo? Diablo, bien. Diablo. Diablo. ¿El diablo? No me acordaba de eso. ¿Diablo está en el título de la película? ¿Tiene que ver con la moda? ¿Tiene que ver con un abogado? El abogado, el diablo. Iba a dibujar el abogado. Viene muy afilado. Muy bien. Ay, dibujalo el abogado, dale. Iba a ser un muchacho con un maletín. No me pregunte qué abogado. Esta es una de las mejores películas de... Estamos complicados, ¿no? Sí. Convencíme de que estaba bien. Porque más me di cuenta de que si hoy ganan... Al Pacino. No. ¿Qué dijo? Sí, es cierto. Hoy no jugamos la triple corona. No pienses en eso. No, me lo recordó Franco. Yo no estaba pensando en eso. Y lo recordó en bobaja. Me imagino que van a... Lo susurró al oído. Le van a colocar la coronita, ¿no? Cuando... ¿Es cierto que nos jugamos la triple corona? O sea, no hay mañana para nosotros. No, sí, hay mañana. Es hoy. No, porque si ellos ganan hoy, ganan dos días. Ah, no, si ganamos nosotros hoy, ganan... Pero sí, pero igual... Vamos, chicos, juguemos. 4-2. Falta y todo. Pero decímelo, necesito saberlo. Sí, si ganan hoy, ganan la... Suman tres coronitas, que equivale a una corona. Ahora tengo más nerviosos. Igual voy a elegir el 4. Bueno. No, mejor no. Cambié último momento. No se puede hacer eso bajo las reglas estrictas de la producción. Sí y no, y con tranquilidad, Franco. No se puede hacer eso bajo las reglas estrictas de la producción. No se puede hacer eso bajo las reglas estrictas de la producción. No se puede hacer eso bajo las reglas estrictas de la producción. Sobre nueve, sí, sobre nueve. No puedo decir, no, cuántas palabras... No. Ah, viste, yo también... De otro juego, ¿no? Es como que tenés el impulso de hacer... No podés dibujarlas. No sé si tu equipo te pregunta... ¿Eh? No podés hacerle... No, si te lo preguntan tampoco. No, no podés. No, supuestamente no No, vos podés preguntar, tiene una, dos, tres No, programa de televisión ¿Es una serie? Sí, 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 no Programa de televisión ¿Novela? Esperá, esperá Lo están matando, chicos, tiene un tipo grande, vamos Programa de televisión ¿Es un rey? No El triple corona de los chicos reyes Príncipe, esperás un segundo Una reina Eh, sí ¿Es una serie? Esperá Programa de televisión con una... La palabra reina está en el título de la... Perdón, ¿qué estamos haciendo? Con un color Es muy fácil Va a probar la paleta de colores ¿De verdad? ¿Estás haciendo un semáforo? Ah, no Palito, reina en colores ¡Sí! ¡Bien! Iba a probar toda la paleta de colores Ya apareció el solzado Y todo lo hizo Muy bien, Fran Muy bien, Fran Muy bien jugada Muy bien, muy bien Muy bien Vamos, vamos, equipo Muy bien, eh Estamos empatadas Qué tremendo esto, eh Comienza la segunda vuelta Comienza Eleonora Bien equipo, eh Vamos Vamos, Elio Vamos, vamos No me grabé este programa Podemos ganar o perder Pero vamos a dejar todo esta noche Todos tenemos olfato ¿Dijo que hay narigones en la canción? Todos tenemos olfato Todos tenemos olfato Antes dice Era antes de la pandemia Era antes de la pandemia Claro Sí, decímelo a mí Bueno, 4-4 temporalmente Empezamos Porque Empezamos la segunda ronda empatados No, me parece que nosotros tenemos una jugada de más Porque Franco dibujó por su cabeza No, pero empezó a Eleon Empezó a dibujar ¿Te di el número? ¿Vos cuánta vez dibujaste? No, la primera No, no, empezamos ahora con la beba De la segunda ronda Estamos empatados ¿Cómo dijo? ¿Cómo te me pusiste nervioso? 8 Porque sabemos que tenemos ahí Estamos La guillotina Hay mucha presión del público Un programa de televisión Ok Eso ¿Es una telenovela? No ¿Es de Argentina? Hay niños ¿Es de Argentina? No ¿Son ananás eso? ¿Son ananás? No, debe ser ¿Esos son los niños que acompañan a padres? ¿Eso es dinero que ponen los padres? ¿Dinero es? ¿Es dinero? ¿Hay un 8 ahí? ¿Dibujó un 8? No, no es un 8 Es un 8 Son dos cositos así Dale, seguí Para darle de bola Ay ¿Hay preguntas y respuestas? Sí ¿Es quien quiere? Sí ¿Ser? Sí Millonario Pero ya le hicimos esta Bueno ¿Qué quiere? Arregla con la producción Eso no es problema nuestro Eso será No, igual era una película esa Que habíamos hecho En este caso Claro En este caso Pasada Ah, te acordás Así es Pensé que era un 8 Disculpame Imagínate que llega a ser los 8 escalones Y luego viene un 8 No hice ni siquiera la figura de un billete Concentración Muy bien Estamos bien El signo de pregunta ¿El signo de pesos? No, el de pregunta ¿Se puede hacer? En teoría el de pesos Sí, porque alguien lo había hecho El teoría del de pesos Yo lo hice en un billete El de pesos No, pero se puede Lo anularon Lo anularon Claro No, lo habíamos aburrado Creo Lo anularon Lo anularon y Buti se enojó Así que no Vale, que Buti se enojó No me gustó Pregunta Signo de admiración Y de pregunta tampoco Tampoco No Claramente no Listo Es raro que un año después Estés preguntando De esto Está bien Cada uno puede preguntar Dijiste recuerdo Dijiste recuerdo Dijiste recuerdo Recuerdo Porque no es que hiciste La mímica de otra palabra No Concentración, Franco Una palabra Estoy acá Estoy acá No me van a hacer My fullness My fullness Long plan fullness Estoy aquí Aquí y ahora Tengo todo verde Es ahora, Fabra El partido es acá Vamos Muy difícil No, eso no se puede decir Fabra Lo tomamos como una reacción Es un programa de televisión Mi televisión Me fue medio raro No es así Pero estaba ahí Estaba con un cuadrado Y la antena Es un día Son pecas No Son fichas de dominó De ajedrez De damas De shenga Espera, espera El concepto de juego Ahí está Juego está en el título Juego Perfecto Bien, bien Entonces es una película Y es No, no, no Es un programa de televisión ¿Programa de televisión? No, es una película Programa de televisión La palabra juego Está en el título ¿Eso es una manzana? No Una canilla con agua Una canilla con agua Está bien Juego Agua y juego Agua está en el título No A ver, pará Ojo con los gestos Son gotas Gotas de agua Una pérdida Ay Cae 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 No Cualquier cosa, Javi No, algo que tenga que ver Cinco segundos Cuatro segundos Tres segundos Dos segundos Se pelean entre ellos Es un enfrentamiento A ver Abel Bar Juego Qué nervios Pará, no te dan una pista antes Supermatch Jugate conmigo ¿Jugate conmigo? Jugate conmigo Jugate conmigo ¿Eras jugate conmigo? Hombre al agua Supermatch Ya está chicos Supermatch Pará, danos sus pistas Jugate conmigo Las cuestiones nos pueden adivinar igual No, no, no Es para Para ¿Estaba juego o era algo similar a juego? Señor presidente Ah, no Es un juego limpio No, de verdad El juego limpio ¿Era un alcohol en gel entonces? Un alcohol en gel Yo intenté dibujar un alcohol en gel Pero el concepto era el mismo Ah, eso era un alcohol Muy bien Para mí era un alcohol en gel Pero para mí era un alcohol en gel Pero para mí era un video Más que a Nelson Castro Y a Nelson Castro Y a Nelson Castro, claro ¿Quién va? Un periodista Sí, claro Dibujalo vos a Nelson Castro ¿Qué soy? Alguien con corbata Porque yo estaba pensando En un programa de juegos con Buti Juegos, juegos Yo también pensaba en un Entretenimiento Entretenimiento No estábamos por el juego limpio Pero no sé dibujar, chicos Yo una persona No, no, no Ahora sí estamos en problemas Sí, dibujo con palotes No, no No te preocupes Yo no sé cuál agarrar El 6 voy a agarrar Nunca nadie sabe qué agarrar Así que Bueno Bueno Hay casos y casos, ¿eh? Qué cosa Qué lástima Para mí No, no es el Vamos negraquito Es la difícil, ¿eh? Canción ¿Es nacional? No No ¿Está siendo el artista? ¿Shakira? Sí ¿Shakira? Sí ¿Qué es eso? ¿Rulo? ¿Quién va a ser? Dalía ¿Piedes descalzos? ¿Piedes descalzos? Sueños blancos No Ay, ¿cómo era? Sueños blancos y pies descalzos No, pies descalzos Piedes descalzos y sueños blancos Están tapando el gol y arriesgaron dos veces Piedes descalzos y sueños blancos Piedes descalzos y sueños blancos Piedes descalzos y sueños blancos Sí, chicos, sí Está bien, está bien Pero no, pero arriesgaron más de tres veces ¿No? No, no arriesgamos más de tres veces, Franco ¿Cómo no? Sí, sí Arriesgaron más de tres veces No, decir tres veces Piedes descalzos y sueños blancos No es arriesgar tres veces Si quieren vamos al teléfono Dijeron Sueños blancos No, pero sueños blancos No, no, no Sueños blancos no es una arriesgue Si no es una canción Aparte, ella había dicho Sueños blancos antes Pero bueno, como quieran, ¿eh? Si quieren lo sacamos Por una idea Recuerden que ustedes Por un artículo se los habíamos permitido Pero está bien, como quieran Está bien Temazo, hace poquito cumplió 25 años ese disco Mirá cómo va masticando bronca, Uti Es porque sabe que Hoy vinieron muy quejosos, ¿eh? No, pero ustedes se van Hay reglamentos cuando nos toca a nosotros Pará, pero cuál es el Pará, pará, pará Vamos a ponerlo en claro Vamos a pasar el teléfono Espera un segundo Decí qué es lo que decís que no cumplimos La gente se enoja conmigo Ayer dijeron Superdijitos no Hoy Poseidón no Esperá, porque no era la aventura de Superdijitos Exacto Hoy recién No pueden hacer más de tres arriesgues Si ustedes dijeron Y no dijeron No fue un arriesgue el medio Por más que estuvieron cerca Pero no fue correctamente La vez pasada por un artículo Pero igual podemos poner el tape Porque ella dice Pie descalzo, sueño blanco Antes de la riegue Vamos a poner el tape Vamos a poner el tape Es como cuando vas tirando Lo que vas dibujando Claro No, no, pero si vos decís el nombre No, no Decís una parte de Es como decís ¿Qué es? ¿El diablo? No, en esta parte No, no Bueno, hacemos como vos querés ¿Vos decís que cuando dijiste Pie descalzo no es una riegue? No, no es una riegue Vamos a ver el tape No es una riegue Pero tomémoslo como riegue Yo lo tomo como un riegue Pues listo, perfecto No sumemos los puntos Ya está, listo chicos Listo, no sumemos No, es que porque lo dijiste antes No, no sumemos No, porque ya está Yo quiero ver el tape Y después no lo sumamos Si le dijimos después Las tres no lo sumamos Tenemos el tape Pero, Franco Sí, el otro día hice así Me suspendieron No, no, no lo hiciste así Dijiste Favorachi no lo había visto Tenemos el bar, chicos Bueno, problema de Favorachi Reglamento, chicos No, no, no Hay un reglamento A ver, escuchemos Escuchame ¿Vamos a hacer reglamento? Sí ¿Sakira? Sí ¿Diflite, con esos rulos ¿Quién va a ser? Dalía Pie descalzos Pie descalzos Ahí está Una riegue Ahí lo dijo, ahí lo dijo Ay, ¿cómo era? Sueños blancos y pie descalzos No, pie descalzos Lo dijo Tomando el gol Y arriesgaron dos Pie descalzos Ahí está Pie descalzos Pertene No, nada Sueños blancos Sí, de pie descalzos Sí, de sueños blancos Sí, está bien Pie descalzos y sueños blancos Chicos, mientras ustedes hablaban Un poquito más para atrás La beba lo dijo La beba y se pide Pero bueno, lo quieren sacar Lo sacamos Saquémoslo Ya lo sacamos ¿Cuál es el título? ¿Cómo es el título correcto? No digan que El malo de la película Sí, no, no Ustedes admiraron Cuatro veces perdieron Estuvieron cerca Listo, ya está Saquémoslo Lo sabía Ya está, saquémoslo Dale, vamos, Uti, dibuja Sí, dale, dibuja, Uti Ya está Listo, Franco ya está No, no, no ¿Pero están de acuerdo? Listo, ya no Ya lo sacaron los puntos O sea, ya Muy bien No No, sacáselo Ya está Muy bien Sobre número cuatro Eh, disco Canción, canción Dale, sí Porque no se borra Nacional Uti es nacional No sabe Sí No importa Es de amor Corazón ¿Está en el título? No Amor ¿Está en el título? Sí Ok Odio No hay Es amor No hay amor En la canción No soy tu amor Segundo arriesgue Segundo arriesgue Pero no hay canciones Pero no hay canciones que se llamen No soy tu amor No sé Pero qué sé yo Problema tuyo Es una cantante Le sale humo Un minuto Sin está en el título No Amor Sí está en el título La palabra no La palabra no Está en el título No Cinco preguntas Chicos Eh ¿Eso es un símbolo? ¿Roto? ¿Está en el título? No ¿Ruptura? No ¿Separación? Cinco segundos No ¿Des? ¿Está en el...? No Tiempo Tiempo En una señal de tráfico En la boca Tenía que haber tachado La boca Avellaneda la boca Bueno Era conceptual Franco No Pero tuvimos mala suerte Sí Uno o doce El que vos quieras ¿Quién es esta canción? Vamos De Selena Seguí lo que dice tu corazón El de uno o doce Ay no, no, no Uno Bueno Lo que decía tu No Es que no sé Si no adivinan ustedes Pueden robar ellos Ok Con un minuto Así es igual Es la oportunidad Ya vienen robando Desde la otra vuelta Así que Sí Hoy a puro puchero vinieron Sí Me puse nervioso Me cago a poco Tipo le Me estelan tíos con cualquier lado Los bigotes en el pómulo Pero bueno ¿La señal de prohibido ¿Se puede hacer? No No Está en la página 39 del libro Pregunto porque No es un signo Bueno, para mí sí Es una señal Prohibido Pero o sea Disco, tema Tema Musical Huevo frito ¿Es nacional o internacional? Nacional Bien ¿Vas a ser el artista? Es el baiano Es Mr. Bean el artista ¿Es el baiano? ¿El indio? ¿Es el baiano? Casi pregunto a otro mago Muy bien Ah, la bestia pop Muy bien Muy bien No, ni a Pablo lo sacaba yo Excelente Guidi La bestia pop Si te ocurrió hacer nada Muy bien Excelente Te reivindicaste de un poco de amor francés Qué mala suerte Con los sobres Por Dios Todos los indiables Y muy bien Y muy bien Le quiten sobre uno Ahora podemos robar uno más Pese a ya tener la triple corona Qué escándalo esto Pese a que No, claro Intentaron Uy, va protestón Silencio y va protestón Con trampa y todo Cómo intentaron robar Aparte hoy, ¿no? Increíble Ahí está el protagonista El robo del siglo A ver No, no, no fue un robo Fue un ámbito No, no El chiste Voy a defender a mi compañero Voy a defender a mi compañero El chiste de ir construyendo En voz alta El título Para preguntar Es una ¿Se arriesga o no se arriesgan? No Ciega, sorda, sordomood No fue un arriesgue Y sí, es un arriesgue No, no, no es un arriesgue Y saben que no Pero les gusta Pero no importa Si no, no lo hubiese afirmado No, no es un arriesgue Por favor, chico Tengo que dibujar Necesito concentración Segunda, triple corona Siendo de la cama Live No, porque no hicimos eso Y saben que no hicimos eso ¿Viste la segunda triple corona, chicos? Sí ¿Y si a la tercera Que hay premio? ¿Y puede hacer una Maxi triple corona? Es latino Es catar Es increíble El destino Nos juega una mala pasada Pero confiamos en vos Es casi imposible Estás dando pistas Te arriesgaría Una canción Claro Franco A ver si Nacional Mirá que podemos ir nosotros A robar, así que Nacional Sí ¿La canta un hombre? ¿Qué estás diciendo? Manotas la canta ¿Quién es? ¿La canta un hombre? Sí ¿Es de pop? Sí ¿Ese es del artista? A ver Si le sigo ¿Es del artista? Sí ¿El indio? No, no, no No ¿Es Elton John? No, no, no No, es nacional Es de pop ¿Qué le hace un pito? Sí ¿Es de Miranda? No Algo que caracterice más al artista ¿Es de Leo García? No, pero Leo García no tiene ese pelo ¿Pansáis preguntas chicos ya? ¿Son músicos los otros? ¿Es una banda? Sí O sea, es una banda Sí ¿Y algo de referencia del tema? Claro, no Ahí está ¿Por qué hay una señora en el palo derecho? No puede responder esa pregunta, Buti Me encantaría, pero no No hay ninguna Es una Cuatro segundos chicos Tengo idea Vamos a dibujar No levanta Tiempo Tema de rock nacional Bueno Bueno, otro día si era Frank Era ¿Quién era? ¿Quién era Frank? No, no, no Esperá Esperá ¿Dónde está él? 12, acá Muy difícil No lo respondas Vigo para no llorar Opa Podemos poner el hashtag No, 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 no puedo creer ¿Es hoy? ¿Podemos poner el hashtag? Vas a ver que era muy difícil No Tenemos un minuto, eh Nosotros ¿Este a mi tía? No No Estaba logrado Para mí el artista estaba logrado A ver Bueno, ya sabemos que es una canción ¿Ese es el, digamos El uniforme de la banda? ¿Sería? No Está bien Está cruzado de brazos Locos Son locos Bien Va por ahí Loco está Loco Está en la palabra Loco está en el tema Sí, ya Ahora Ya está ¿Era calamaro por casualidad? No, no No, era ¿Turf? No Locos Locos No, no, no Es que no es fácil La cantidad, ¿vale? ¿Importa? ¿Sí o no? Bueno, ya está Ya está, chicos Igual la triple corona no va a estar Así que Podés decir cuál era Este era el artista ¿Este era el artista? Pero eran los decadentes Claro Loco Loco tu forma de ser Yo creía que sacaban loco Iban a sacar el rey ¿De verdad era? No, iba por loco un poco nada más Sí, pero Era mucho Ahora que dijiste eso de la banda Claro No marqué que yo creía que estaba claro Que estaba haciendo la banda Era difícil No, pero cuando dijiste, sí Era entonces Tomastele, mi copa ¿Qué lees? ¿Qué haces? Nadando en tu demencia No sabía ¿Este era cucho? ¿Intentaste hacer al perro? ¿Este era cucho? No, no salió Pero bueno Salió, pero bueno No, no salió Sentado Es difícil Es difícil Es difícil Es difícil Es difícil La triple coro No, no, no Ahí está Bueno, eso pasa cuando Dami, te voy a explicar La regla que vos pusiste Un día que cambiaste todo Dijiste Con tres mini coronas Ganamos una triple corona Ganamos ayer Ganamos hoy Ya mañana no nos pueden ganar ellos Con lo cual ganamos esta semana No, es la tercera Es la tercera Sí, bueno Triple corona Y es la segunda triple corona Y es más Mañana podremos Podemos validar Claro Además mañana Podrían acercarse A una tercera triple corona Si ganamos No, porque eso se anulaba Ya era No es que ganamos Una triple extra Pero ¿Por qué nos pegás con el láctivo A nosotros mismos? Pero bueno Nada Qué sé yo Bueno, qué sé yo Lindo Estuvo lindo igual Divertidos Sí, además Si perdemos tres semanas Tenemos que hacer autocríticos Acordate Fraquito My Fullness Ahí lo buscás Tres semanas seguidas Estoy mirando trabajar Mirá, mirá Mirá lo que le apareció Hoy Uh, apareció de vuelta Es lo que lamento Que nunca tuvimos una de esas Buti Nosotros tenemos dos ¿Les prestamos una? Nosotros tenemos dos semanas ¿No? No, no Ahí van apareciendo Me encanta Nunca tuvimos esta nosotros Ahí está, mirá No sé qué se siente Tener una con Mis Reyes No, no hay una más No, porque tenemos dos No, tenemos Bueno, igual una Tenemos dos Claro Dos, dos, tres Claro Ah, yo creí que iba a aparecer La triple corona Tenemos dos triples Deberíamos de seis Ahí está Bueno, Tomá Te doy la corona Ahí está No, no, ahí está titilando Ahí está Ahí está Muy bien Ay, se fue Bueno, dos coronas a cero ¿Se puede? Se puede Sí, obvio Sí A fin de año, Muti No te me caigas Y de última Para, necesitan seis semanas No, ya no dan los nombres No, no, podemos ganar Pueden ganar una semana completa Dos semanas seguidas Dos semanas seguidas Dos semanas seguidas completas Completas Ah, podemos Esto recién la... No, no, estamos bien Aparte, calculo Puedes obarrar a la producción también Capaz que con eso lo... Calculo que como la vez pasada El año pasado Que hubo evento de fin de año Evento navideño Con cursos extremos Puede haber un premio Puede haber un premio extra Para ganador del año Claro Pero bueno, veremos Para eso, aunque no parezca Falta mucho Bueno, disfruta Somos reyes por dentro nosotros Nosotros por dentro Y por fuera Esa es la actitud Saludamos Saludemos como reyes Saludemos como favor Ahí está, mirá Chao Chao Bye Bye Y vamos por más La boda de plata Vamos a estar festejando La fiesta del pase Disfrazate, baila, jugá Y divertite con nosotros Junto a invitados increíbles Soy Laura Pidalgo, recién paso Y vi esta fiesta maravillosa La número uno del mundo El mejor plan para pasarla genial Sin salir de tu casa Muy bien La fiesta de el pase En la madrugada del sábado En vivo por TN Tuviste un día largo Estás a punto caramelo El punto justo para empezar A disfrutar tu momento Con la recompensa de siempre Como nunca la viste Nueva Imperial Underlighter 710 Ola lata Sabemos que sabes Imperial, saber tiene su recompensa Bueno, estamos en el barrio de La Chacarita Uno de los barrios en donde la oferta gastronómica Quizá haya crecido más que en el resto de la ciudad Casi seguro De Barrio, cuarta temporada Edifite sigue recorriendo una Buenos Aires cambiada por la pandemia Para mostrarnos cómo se adaptaron los locales gastronómicos Repensar lo que hacíamos Desde cómo llegar al cliente de nuevas maneras Del libre y take away Que te lleva a modificar la carta Saber que va a cambiar los protocolos De que la carta iba a estar en un QR Repensar lo que hacemos Qué sentido tiene Cómo acercarnos de nuevo a la comunidad De Barrio, cuarta temporada Con Edifite Este fin de semana en todas las plataformas de TN ¡Qué bueno que vuelve el calor de verte en la cancha argentina! Y en esta celebratoria De la mano de cerveza Schneider Salen los vasos oficiales de la selección argentina Comprando un six pack más 50 pesos Que lleva a su uno de los seis motivos Para calmar todo ese acer de fútbol acumulada Y para refrescar todo lo que nos pasa con la selección ¡Sale una fresca! ¡Sale una Schneider! ¡Schneider! No son deportistas normales En el aire Fútbol freestyle No son mascotas normales El volo equilibrista Bueno, la especialidad Son todos adictos a la adrenalina Este sábado a las 22 Llega TN Extremo Plus Juan Butilovsky te espera Con las mejores imágenes de deportes extremos De todo el mundo El crack del skate Más longevo Además En los videos virales más divertidos de la web A veces sale bien A veces sale mal TN Extremo Plus Con Butil Los abrazo Sábado 22 horas por TN Entra, infórmate y compartid TN, líder en noticias y redes sociales Pero muy buenas noches Bienvenido querido Negrito ¿Cómo te va? Me encanta esa camisa Mi querido Guidingui ¿Qué son? ¿Azaleas? ¿Cuáles son las azaleas? No lo sé Pero me... ¿Pueden ser alegría del hogar? Puede ser alegría del hogar Es como unos... ¿Pueden ser rosas chinas? Me gustan, muy bien ¿Pueden ser potos no? No No, calculo que no Bueno ¿Cómo andan? Buenas noches Bienvenidos al miércoles Vamos a ver cómo está la ciudad de Buenos Aires Está calorcito Sí, está lindo 17-5 Y hoy miércoles va a haber un día casi primaveral Dijo el señor José Bianco Ya hay que ir a buscar camisa manga... Manga corta Yo no sé usar camisa manga corta Te quedarían muy lindas No Es lo mismo que ahora Solo que ahora la tenés doblada La remangada Bueno, pero no es lo mismo Bueno, no importa Pero es lo mismo que tener flameando acá la... Ah, sí Bueno, depende de cómo lo... Yo creo que vos la podés llevar muy bien Vamos a ver la ciudad de Buenos Aires Vamos a ver cómo está la ciudad de Buenos Aires No es vida de rico 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 No es vida de rico